Música Madre mía, acabo de terminar el zumba y miren ya estoy así Y me he puesto el suéter porque tengo que pasar por un pasillo Y siempre me pongo enferma ahí Así que a ver Vamos a seguir con el día Música 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 Y desde ahí hay anillo, se acabó. Y me han preguntado qué tal te va. ¿Qué tal te va? ¿Qué has empezado ahora? ¿Qué has empezado? ¿A descansar un poco no? No, ¿descansar qué? Eso no está dentro del buco. Big data. ¿Y qué tal lo ves? Y en internet, machine learning. Pero eso está muy bien. Pero me han dicho, mucha gente escribe en los comentarios y me dice en Instagram también que está súper bien, que mostremos que, a ver, está jodido, está jodido, pero se puede. Que jolín, que hay mucha gente que dice no, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y tienen condiciones mucho más fáciles que las nuestras y sin embargo... Con energía... Y sin ella. Poquito de energía al menos. Y voluntad. Desde luego. Entonces sí. Aquí este señor tiene dos trabajos y está con dos cursos a la vez. Entonces, sí se puede, sí se puede. Y yo estoy trabajando y estoy haciendo medicina. Sí, es verdad que hago menos horas porque si no, la frustración me llega a unos niveles que no son saludables para mí. Está taquita, mira, 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 mira. Pero sí se puede. Nada, seguiremos informando. Bueno, ayer creo que no les dije nada. Estoy aquí en el sofá. O sea, me he cansado del escritorio. Me he cansado del escritorio. Tengo aquí todo, o sea, tengo mis hojas de apuntes, de preguntas. He estado hoy repasando porque es que de verdad no tengo ganas de absolutamente nada y simplemente he estado subrayando con el highlighter. O sea, con... Ahí, ¿ven? Que de hecho también los tengo todos aquí. O sea, es que me he mudado aquí al sofá. Y de verdad, no tengo ganas de nada. Ya ven mi cara. Es que ni siquiera me he maquillado y ni me he puesto nada. Que yo no me maquillo para... porque vaya a salir o lo que sea, sino para parecer un poco decente y no asustarme cuando voy al espejo a lavarme la cara. Les estoy preguntando como qué ideas o ideas tendrían o qué les gustaría ver en YouTube aparte de los blogs, que esos no van a desaparecer porque a mí me encanta hacer blogs para ustedes cuando puedo. Pero sí que me gustaría estar un poco más activa y hacer algo un poco diferente que no se me complique mucho la vida, claro. Pero sí que me gustaría hacer algo diferente y estar un poco más por aquí publicando algún vídeo más a la semana. Entonces, pues mira, ya les aviso y pues si tienes alguna idea escríbela directamente en comentarios. Yo estaré leyéndolos todos que de hecho ya les he preguntado a través de un post en Instagram, en mis dos Instagram y a través de YouTube en un post. Entonces, ya me habéis dado algunas ideas pero estaría bien que también las dijeran aquí. No les voy a decir lo que me han dicho hasta ahora porque quiero ver si se repiten cosas y así saber qué es de lo que más tienen ganas. Y pues eso, mañana tengo el examen de bases de cirugía y de verdad estoy... Creo que el examen me va a salir bien pero inevitablemente estoy nerviosa y no puedo evitar, pues digamos, el pensar un poquito a largo plazo porque veo que el jueves tengo el de bases de cirugía pero es que el lunes tengo el de esplagno. Voy a estar desde el jueves por la tarde hasta el domingo con esplagno y el problema va a ser farmacología. Farmacología lo tengo el jueves siguiente y claro, yo recuerden que el lunes trabajo, el martes lo he pedido como día libre para poder estudiar pero sin embargo, el tiempo que me queda para estudiar farma es ínfimo. Entonces, no sé cómo va a salir el examen. Yo creo que este examen no lo voy a sacar. Pero bueno, esas son mis impresiones ahora que no me he puesto con ello todavía. Si bien tengo un punto a favor y es que he ido a la mayoría de clases que entran en el examen pero bueno, estudiar es estudiar. O sea, una cosa es estar escuchando al profesor decir sus cosas y otra cosa es saber realmente de lo que está hablando. Entonces eso. Y luego me quedaría el de fisiología médica 1 que ese la verdad no me preocupa. O sea, que tengo cuatro exámenes y tengo previsión de aprobar tres. No está mal, no está mal la verdad, nada mal. Pero me da un poquito de rabia. Pero bueno, es lo que hay. Pues nada, ya es que de verdad estoy muy off, muy off. No tengo ganas ni de grabar nada de lo que estoy haciendo pero no porque no tenga ganas de grabar en concreto sino porque es que estoy siempre así. Estoy siempre igual. Es que de hecho les tengo hecho un montón de timelapse porque es que solo estoy haciendo eso. En época de examen es que solo estoy haciendo eso. Por eso quiero que me den ideas más concretas de qué les gustaría ver o simplemente qué es lo que ustedes suelen consumir en YouTube aparte de blogs y pues así me dan unas ideitas. ¡Gracias! 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 Bueno, en fin, ha llegado la hora de la verdad Me voy a ir al examen de cirugía Para serles sincera, expectativas Yo creo que está aprobado Yo creo que va a salir bien A no ser que pongan algo extremadamente diferente a lo de año pasado Y bueno, no lo sé Tengo buenas sensaciones Luego cuando termine el examen dirás Bueno, vas a descansar No, no, no puedo descansar Porque hoy es jueves El lunes tengo el examen de esplagno Y ya saben lo que me cuesta mi esplagno El tema de memorización y todo eso No lo llevo todavía muy bien Pero bueno, entonces tengo que ponerme con esplagno Y con pharma Porque pharma es el próximo jueves Y bueno, en fin, que no tengo tiempo para Luego les intento contar qué tal el examen Espero estar de buen humor Y que no vean mi cara después de tres o cuatro días Porque me han salido mal Bueno, no empecemos bien Voy a ir al tren Para comprar mi billete Y resulta que las líneas de tren están todas completamente cortadas Qué maravilla O sea, no se puede ir a ningún lado Y ahora, bueno, estoy caminando a casa de Yaisa Porque ella sí tiene coche Y vamos a ir en coche Porque como el coche lo tiene Javi Pues obviamente no puedo Y tampoco es que sabía cómo llegar Pero bueno Menos mal que hemos salido antes Adiós Bueno, pues nada Que ya he vuelto del examen Y, o sea, es que no me he podido resistir Tenía ganas yo de dulce Y pues me he ido a comprar Mi rollito de canela Que de verdad que me encanta Y nada, ya me lo he zampado Para qué más Y pues nada Creo que me ha salido bastante bien el examen Cuando digo que me ha salido bastante bien Me refiero a He aprobado O sea, he aprobado Creo O sea, tendría que haber una escapombe Para que no lo haya aprobado Otra cosa será la nota Yo la verdad es que Está mal que lo diga Y no me reconozco Pero A estas alturas Yo ya me conformo con A aprobar y pasar los exámenes Porque es bastante difícil para mí Sin embargo creo que Que está bien O sea Incluso diré que está por encima Del seis Cinco Seis Vamos a decir el seis Entonces Bueno Ya veremos La verdad es que no sé Cuando van a salir las notas Este examen Consta de una parte Test Y otra parte escrita Entonces Según los compañeros Han dicho que La parte test Pues saldrá pronto Pero claro La escrita Como es que tienen los profesores Que corregir Lo que tú has escrito y tal Pues no sé Realmente cuando va a salir Pero Pero vamos Que estoy contenta Porque Es una parte Que ya me he quitado Es que seguro Vamos Y No No me voy a No le voy a poner pegas A la nota que saque Porque Si he aprobado Y consigo pasar el parcial O sea Ya estoy súper contenta Y ahora mismo Son las Cinco y veinticuatro Y Y pues tenía O sea Tenía pensado Planificar Farma Que lo tengo el jueves que viene Pero es que El lunes Tengo Splano Entonces No sé si planificar Farma O ponerme ya con Splano Porque lo último que hice Fue repasar Toda la parte De De Respiratorio Y ahora Necesitaría repasar La parte De Este De De aparato Reproductor Y renal Y todo esto Entonces No lo sé Creo que me voy a poner Con Splano Y luego ya Ya veré que hago Con Farma Porque No sé Farma ya les comenté Que no Es un examen Que creo que No voy a poder sacar Por tiempo Porque Le voy a tener que dedicar Más a Splano Que es el lunes Que Para mí es más complicado Y Y luego el lunes Después de que acabe el examen Por la tarde Tengo que trabajar El martes Sí que lo pedí libre Y tengo todo el martes Y el miércoles Pero claro Una asignatura Como Farma No la puedo preparar En dos días y medio O eso creo Quién sabe A lo mejor suena la campana Ojalá De verdad Ojalá Entonces bueno Pues ahí estamos Y Y que bueno Que yo creo que Este primer examen Está pasado Y empezamos bien La temporada De examen ¡Suscríbete! 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 Y bueno, pasamos directamente a el domingo. Estoy muy ilusionada porque miren a quién tengo nuevo, o sea, Lufitaro nos acompaña en nuestras sesiones de estudio. Y bueno, yo tengo a Lufitaro y Javi tiene A, ¿a quién tiene Javi? Tiene A, o sea, miren qué bonito es. Tiene A Flamingo, Dios, está muy guay, está muy guay. Ayer los vimos y dijimos, tienen que ser nuestros, así que pues nada. Hoy he estado terminando el tema de aparato reproductor masculino y femenino. He hecho al final, o sea, de verdad, al final he hecho los apuntes de Splagno a mano, pero simplemente por repasar. Porque ya tenía hechos los apuntes del año pasado y he estado repasando con eso desde el principio. Pero pues bueno, hemos vuelto a las andadas. A mí escribir me sirve muchísimo. Ya les estaba comentando con el examen de bases de cirugía. Y bueno, pues ahí estoy. Esto es aparato reproductor masculino. Luego tengo otro que es de femenino, embriología, aparato urinario. Y luego tengo el de respiratorio, que lo tengo por aquí. Pero me falta la laringe porque me resulta muy tedioso escribir la laringe porque tiene muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, pues ahí estoy procrastinándolo lo más grande porque es lo único que me falta. Es lo único. Y pues nada, que voy a terminar el blog aquí porque ya hoy me siento súper cansada. Siento que no tengo más ganas de estudiar, pero no sé. Tengo la sensación de que el examen puede ser pasable, pero siendo Splagno no lo sé. Porque llevo ya, esta es mi tercera convocatoria de esta asignatura y me cuesta bastante. También es verdad que las veces anteriores lo he compaginado o he estado estudiando al mismo tiempo que la asignatura de anatomía locomotor que la tenía el año pasado y el anterior. O sea que puede que haya sido eso, pero bueno, se intentará probar mañana. Este es el primer parcial. Y pues bueno, que ojalá que salga bien y ya veremos qué pasa la semana que viene. Espero poder decirles qué notas saqué en bases de cirugía y qué tal me han ido los exámenes. Porque recuerden que la semana que viene no solo tengo Splagno, sino farmacología el jueves. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un súper me gusta porque me ayudas un montón a que YouTube esparza el vídeo por ahí. Compártelo. Si crees que a alguien le puede servir este tipo de contenido o le resulte interesante, comenta abajo en los comentarios todo lo que quieras acerca del vídeo. Y además te recuerdo acerca del tema este de qué les gustaría estar viendo en el canal. Aparte de los vlogs. Y pues nada, cerebritos, estudien mucho, sean buena gente y nos vemos la semana que viene.